A ver Valeria, tu tienes una bolsa llena de bolas, vale? Cogemos una bola, la sacamos, miramos el color, la volvemos a meter y sacamos otra. Vamos a suponer que tenemos tres bolas verdes, dos rojas y una blanca, vale? Bueno, entonces, saco la primera bola, yo como la gente no se acaba de enterar, le pongo unas rayas y saco la primera bola, vale? ¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea roja, verde o blanca? Roja, verde, blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja? No, es que la bola blanca es fantasma, no? De que sea verde y de que sea blanca, vale? Ahora la saco y la vuelvo a meter y saco una segunda bola. Roja, verde, blanca. La probabilidad es la misma, vale? ¿Por qué? Porque la saco y la vuelvo a meter. Entonces, la probabilidad es la misma. No voy a pintar lo demás porque yo lo valgo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja la primera y roja la segunda? Pues sería dos sextos por dos sextos. De que sea roja la primera y verde la segunda. ¿Vale? Y la probabilidad de que sea roja la primera y blanca la segunda es dos sextos por un sexto. Pero... 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 Hazlo por la fórmula. Pero... ¿Qué pasa ahora? Si saco una bola... Y no la vuelvo a meter. Me explico. Este ya lo has copiado, no? Esto ya sabías hacerlo, ¿a que sí? Vale. Ahora, ¿qué pasa? Voy a meter... Y cojo otra bolsa... Y digo... En esta bolsa voy a meter... Dos bolas verdes... Y cuatro rojas. Pero ahora... Saco la primera y no la vuelvo a meter. Ojo cuidado. Entonces, en la primera sacada... La probabilidad de que sea verde es dos de seis... Y de que sea roja es cuatro de seis. Pero... Pero... Como no la vuelvo a meter... Aquí... Como he sacado una verde... Me queda nada más que... Una bola verde... Y cuatro rojas. Y... Si saco una roja primero... Me quedan dos verdes... Y tres rojas. Hazme el favor, eh. Córtate con una persona. Que eres mayor ya. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea verde? Digo... La segunda sea verde. Una de cinco. De que sea roja. Y si saco primero una roja... ¿Cuál es la probabilidad de que sea verde la segunda? ¿Y roja? Ya está. La probabilidad de que sea... Verde la primera y verde la segunda es dos sextos por un quinto. De que sea verde la primera y roja la segunda, dos sextos por cuatro quintos. De que sea roja la primera y verde la segunda, cuatro sextos por dos quintos. Y de que sea roja la primera y roja la segunda, cuatro sextos por tres quintos. Si tú multiplicas y sumas todo esto, la suma de todo esto tiene que ser uno. Porque no hay posibilidades. Y ahora pregunta. ¿Qué te lía de los numeritos?